Te vi llegar, sí, bajándote del Uber Así me cambiaste el mundo, oh Y apenas fueron 11 segundos No sé cómo lo hiciste, tu nombre me dijiste El tiempo paró y algo pasó Cuando me sonreíste en el segundo 22 Sé que te acabo de conocer Pero sé que lo sentiste En 30 segundos Ya tú me tuviste Qué cabrón está el destino No creía que existe Yo sentí tus vibras Y me convenciste En menos de un minuto Y ya me siento tuyo Un minuto con siete Muero por saber más de ti conocerte Yo no sé si alguien más a ti te espera Voy a acercarme a ti antes que lo haga cualquiera Yeah, si te quiero yo quiero Sé que fui directo pero sin miedo Creo que te he vuelto cuando te dije eso Tú me seguiste el flow y me robaste un beso 10 segundos más tarde 10 segundos más tarde me guiñaste el ojo Nunca no el antojo Y te dije en el parque no te recojo Sé que te acabo de conocer Pero sé que lo sentiste Pero sé que lo sentiste En 30 segundos Y ya tú me tuviste Qué cabrón está el destino No creía que existe Y yo sentí tus vibras Y me convenciste Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Y ya tú me tuviste, porque cabrón está el destino No creía que existe, y yo sentí tus vibras Y me convenciste, eh oh, eh oh Menos de tres minutos, oh, oh Eh oh, eh oh, y ya me siento tuyo Oh, oh, eh oh, eh oh Menos de tres minutos, oh Eh oh, eh oh, y ya me siento tuyo